Pienso, pienso, pienso en ti Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero invitar Solame siendo yo, son recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa a la eternidad De las manos de la Timol La Jenny y la Jenny Cabe de tu, 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 tu Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa a la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa a la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa a la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero invitar Solame siendo yo con recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa a la eternidad Mi grasa a la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi grasa a la eternidad De las manos de la Timol La chenis y las chenis K.R.D.U. Lí, suel, dash Gracias por ver el video.